Yo que te guías por tu gran rechazo, no es más que odio y que te impulsa a ti Tú necesitas otro puñetazo, oh viva vez tanto podrás salir Veo tu sed de venganza, vagui y tu dolor, pero no lo lograrás si no es por amor Por amor, es en lo que amas más, defiéndelos y por amor, lucharás por tu honor y lo harás por amor Que el miedo a perderlo todo te dé valentía para luchar Escucha tu corazón, no hay otro modo de no dejar de pelear Veo tu sed de venganza, vagui y tu dolor, pero no lo lograrás si no es por amor Por amor, es en lo que amas más, defiéndelos y por amor, amor Lucharás por tu honor, enfrentarás lo peor, resurgirás el dolor si lo haces por amor